Si la Cartagena, este es el éxito que todos buscan para bailar, y si no lo suelta el parrandero, son cien más. Este es el éxito que todos buscan para bailar, y si no lo suelta el parrandero, son cien más, lo podemos bailar. Otro trato más mister, el ñame, el ñame. Otro trato más mister, el ñame, el ñame, el ñame, el ñame. Otro trato más mister, el ñame. Otro trato más mister, el ñame, el ñame. Otro trato más mister, el ñame, el ñame. El ñame, el ñame, el ñame. El ñame, el ñame, el ñame. 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 Otro estrato más mister El ñame El ñame El ñame El ñame El ñame El ñame El ñame